Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, aquí les saluda el Padre Valentín a través de tu web radio católica, web radio Cor Ecclesia. Hoy el Señor despierta nuestra fe y nuestra esperanza en Él en el Evangelio. Jesús nos anticipa que tendremos que comparecer entre el ejército celestial para ser examinados. Y aquel que se haya pronunciado a favor de Jesús, adhiriéndose a su misión, también el Hijo del Hombre se declarará por él. Dicha confesión pública se realiza en las palabras y actos durante toda la vida. Esta interpelación a la confesión es todavía más necesaria y urgente en nuestros tiempos, en los que hay gente que no quiere escuchar la voz de Dios ni seguir su camino de vida. Sin embargo, la confesión de nuestra fe tendrá un fuerte seguimiento. Por tanto, no seamos confesores ni por miedo de un castigo, que será más severo para los apóstatas, ni por la abundante recompensa reservada a los fieles. Nuestro testimonio es necesario y urgente para la vida del mundo. Y Dios mismo nos lo pide tal como dijo San Juan Crisóstomo. Dios no se contenta con la fe interior. Él pide la confesión exterior y pública y nos mueve así a una confianza y a un amor más grandes. Nuestra confesión de fe es sostenida por la fuerza y la garantía de su Espíritu, que está activo dentro de nosotros y que nos defiende. El reconocimiento de Jesucristo ante sus ángeles es de vital importancia, ya que este hecho nos permitirá verle cara a cara, vivir con Él y ser inundados de su luz. A la vez, lo contrario no será otra cosa que sufrir y perder la vida, quedar privado de la luz y desposeído de todos los bienes. Pidamos, pues, la gracia de evitar toda negación, ni que sea por miedo al suplicio o por ignorancia, por las herejías, por la fe estéreo o por la falta de responsabilidad, o porque querramos evitar el martirio. Seamos fuertes, el Espíritu Santo está con nosotros, y con el Espíritu Santo está siempre María, y Él ha hecho posible la explosión misionera producida en Pentecostés. Que nosotros también podamos abrirnos al Espíritu Santo y podamos permitir que nuestro interior pueda manifestar a nuestro interior nuestra fe, y que así, guiados por las palabras de Jesucristo, podamos también ser testigos de su presencia en el mundo, imitando a María y a los apóstoles reunidas en el cenáculo. Que así sea. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.